Cablebus Línea 2. Inicio del recorrido. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta, transbordo con Metro Línea 8 y Trolebus Línea 10. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta. Estación Quetzalcóatl. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta. Estación Constitución. Estación Constitución de 1917. Dirección Santa Marta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!